Que no es amor, que es prohibido Ustedes, amor prohibido Porque tú tienes esposa y yo, marido Que no es amor, todo esto que sentimos Y que es deseo, y que esto sabe niños Todo este amor prohibido, amor prohibido Ustedes, ¿por qué? Ustedes, ¿por qué? Tienes esposa y yo, marido Que no es amor, todo esto que sentimos Y que es deseo, y que esto sabe niños Todo este amor prohibido Juntos Como quisiera Regresar el tiempo, regresar de nuevo en casa Como cuando se viste ayer, señoras mío Escucha, son tantas cosas que quisiera Confesarte Pero no puedo porque tú no me permites Y lo que ¿Para qué? Para la madre Más suerte, a ver Para Para la madre Más suerte, a ver La verdad La verdad La verdad ¿Cómo vais, eh? La ciudad de pobres Ay, disculpará Aquí solo reina La sinceridad La ciudad de pobres Ay, disculpará Aquí solo reina La felicidad La felicidad La felicidad ¡Alecua! 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 En mi cuerpo me concebi En la esquina me conquiste Tornala noche te cantaré ¡Alecua! 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 Así que pausa En quiero todos los señores